En ti ayer tuve en paleque Y me cuesta Y como el 6 Todavía va a tener como 15 días, ¿sí o no? 15 días Nos vamos a reunir Próximo viernes Próximo viernes Viene siendo por ahí como 27, ¿no? Al cortado del peju Al cortado del peju Al cortado del peju Anima, maluco Anima, maluco Allá no van a cubrir transporte Cada quien tiene que... Escuchen bien porque no quiero después Que a mí no me dijeron Prendan flores de mí Que prendan flores 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 Adiós, Pineda, querida. 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 Cada quien tiene que rascarse su bolsillo para ir allá. O sea, el que quiera se va en boom, paga sus mil pesos, ida, y paga sus mil, devenida. Porque un coche, yo sé que un coche, uno arreglando no van a caber ustedes. Adiós, Pineda, querida. 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 Por su vida. Porque no se los voy a llevar. Allá nos encontramos a las 10 en punto. 10 de la mañana. Y vayan desayunados porque es un almuerzo. Allá no vayan a esperar que van a ir 5 meses y después ¿qué? En Marte 24 de enero. Adiós, Pineda, querida. 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 Entonces, eso, después de eso, ojo, hay que hacer oficio en la casa. Hay que portarse bien para que los atiendan, para cuando ustedes digan. Necesito mil, necesito dos mil. Ahí está, pero al flojo no le dan. Al flojo no le dan. No, 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 no pero me estoy peinando, que tengo mi pelo lucho y me lo estoy desenredando. Yo quiero ir mamá, pero me estoy peinando, que tengo mi pelo lucho y me lo estoy desenredando. Nos vemos el próximo viernes general, y ya es el lunes no hay de avión, sino que tienen que estar eso aquí. Listo, he dicho caso cerrado. Yo quiero ir mamá, pero me estoy peinando, que dale duro ese tambor, que ya termina de romper. Yo quiero ir mamá, pero me estoy peinando. Ay si su dueño preguntare, dile que yo te mande. Yo quiero ir mamá, pero me estoy peinando. Yo quiero ir mamá, pero me estoy peinando. Canta Juana del Toro, canta.